Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ello del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, don't like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Acuario, punteros también, cariño. Por favor, sigue viendo lo que es el comercial completo. De esta manera, YouTube va a promocionar más lo que es tu lectura, tu signo Acuario. Mira también lo que es el horóscopo completo. De esta manera, YouTube también promociona más tu signo y comenta, comenta, comenta. A mí me cuesta responderte, soy sincero, ¿vale? Pero gracias, gracias, mi colágeno. Gracias. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir. Lectura bonus, los ángeles del amor y los arcángeles para vosotros con mucha fe. A ver qué me quiere decir. Suscríbete, comenta, compártelo, un like, cariño. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Aislamiento, vamos a ver. ¿Y qué nos dicen tus arcángeles, mi colágeno? ¿Cómo has estado, cariño? Aquí en Barcelona es la fiesta de San Jordi. Fue ayer, ¿vale? Es como si fuera San Valentín, pero al estilo catalán, ¿vale? Al estilo catalán. Richard, perdón, ¿cómo es el estilo catalán? Voy a comer mi caramelito, porque el clima también. Ay, los que no saben qué pasó ayer. Lo siento, catalanes, lo siento. ¿Qué pasó ayer? Pues que cayó granizo, cayó la de Dios aquí, es esto. Todos con su rosita y su libro, pues todos se mojaron, como pollos quedaron todos, como pollos, ¿vale? Lo siento, pero ayer se celebró lo que es San Jordi, ¿vale? Para vosotros, que me dice Richard, y es especial, es especial. Les digo, ¿vale? Vengan a Barcelona para esta fecha. Es abril. ¿Qué fecha estamos? Creo que 18, 17. No me acuerdo. Muy bien, ¿vale? Entonces, vienen y van a ver que hay ferias de libros, de rosas. Puedes firmar autógrafos, de repente, de tu escritor preferido. Yo qué sé, o puedes hacer otro regalo también, si tú quieres. No todo tiene que ser libro y rosas, ¿vale? Yo qué sé, si a mí alguien me quiere regalar algo en San Jordi, porque me regala un par de zapatos. Yo qué sé, o una moto. Richard, pides mucho. Una casa. También puede ser, ¿vale? Muy bien. Te voy a leer, mi querido Colágeno. Dice, aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Todo va bien, me dice. El arcángel Jeremías. Todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás, me está diciendo. Siento que a lo mejor de repente me dice, Richard, tengo que tener un tiempo para mí. Tengo que aislarme un poquillo. A lo mejor de repente yo qué sé, acuario. Quiero reencontrarte contigo. Puede ser, ¿vale? Puede ser que ya estás cansado de estar besando tantos sapos, tantas momias, tantos Kevin. O simplemente me dice, Richard, necesito poner en orden. No sé si ese colágeno es para mí. Ese niñato o esa niñata es para mí. O simplemente lo dejo pasar. Yo lo que te recomendaría, cariño, creo que estás en una en una etapa sem, ¿vale? Estás muy reflexivo, muy reflexiva por la vida. Yo qué sé. Ya pareces cáncer, cariño. Ya pareces cáncer. Reflexionas, reflexionas o libra. Ya pareces libra ya. Piensas, piensas, piensas y piensas. Vas a terminar loca y loco si sigues así, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo, tómate un día antes de tomar una decisión, porque a lo mejor de repente tienes ese impulso de decir, Richard, no lo vuelvo a hacer, Richard, no lo vuelvo a hacer. Me dejé llevar por la tentación. Me dejé llevar por el deseo. Es que, Richard, si tú supieras, Richard, carne fresca, colágeno, Richard, colágeno. Si tú supieras, nos van a botar de los hoteles porque somos escandalosos y escandalosas todo el día aullando, todo el día aullando, ¿vale? Entonces, creo que yo qué sé. Estoy al lado del pecado. Quiero cambiar. Quiero ser diferente, cariño. Gallina que come huevo, aunque le corten el pico, sigue comiendo huevo. Aguario, Richard, no me animas nada. Ahora, cariño, ¿por qué te sientes mal por algo que tú estás disfrutando? ¿Por qué crees que a lo mejor de repente lo que estás haciendo es malo, ¿vale? Recuerda las etiquetas de la vida. Las cosas, el ser humano, el mundo pone las etiquetas, ¿vale? Con esto no te digo que hagas daño a alguien, no. Por ahí no. No confundamos las cosas. Pero si tú me dices, Richard, tengo un amor prohibido, ¿vale? Tipo Rudy le escala. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Y luego, luego de que están de repente, yo qué sé, una noche loca de pasión, cuando llegas a casa, te entra el remordimiento. ¿Qué he hecho? Otra vez. No lo vuelvo a hacer, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, ¿qué dirá la gente? Ese chico es menor que yo. Yo podría ser su abuela, ¿vale? O su madre. Richard, qué escandaloso, qué exagerado que eres. ¿Por qué no? ¿Podría ser, cariño? ¿Por qué no? Yo qué sé, puede ser un sugar. A lo mejor tú eres un sugar daddy. ¿Por qué no? Pero siento que la gente me observa, me señala. Siento que la gente se ríe de mí. Ay, ¿cómo puede ser este hombre con 80 años? Todavía, yo qué sé, sigue montando las cabalgatas, ¿vale? Eres como los gallos, cariño. ¿Cómo los gallos? Me quedo hasta sin voz. Richard, ¿cómo son los gallos? Los gallos, tú no tienes granja, ¿no? ¿Cómo se nota, cariño, que eres de ciudad? ¿Cómo se nota? Cuando yo estaba en mi pueblo, hace muchos años, ¿vale? Mi madre criaba gallos y gallinas. Y entonces, la gallina se ponía ahí sentadita, venía el gallo, y en un minuto, ¿no? En segundos. Se montaba encima y daba un sacudón. Ya está. No puedo dar más información, ¿vale? Por eso hay una canción que dice, ¿Quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Saca, racaca, el gallo sube. Esto. Entonces, a ti te da como un poco de pena esto. Pero, cariño, estos son las etiquetas de la vida. ¿Qué más te da si tú estás con una persona que a lo mejor no cumple las expectativas de la sociedad? Si a lo mejor de repente me dices, Richard, es menor que yo. Si a lo mejor me dices, Richard, mi familia no lo quiere. Tu familia ha tenido su momento. Ha tenido su historia, su vida. Ahora tú tienes que hacer tu vida, cariño. Richard, me van a desheredar, ¿vale? Pero, ¿de qué sirve que tengas dinero cuando vas a ser como una niña o un niño rico, pero infeliz, triste? Es así. Es que tú tienes que empezar, acuario, siento un capricornio, ¿vale? Mi colágeno. Tú lo que tienes que hacer, cariño, es empezar a ver por ti. Es empezar a disfrutar de la vida. Tú no tienes la vida comprada, acuario. Aunque me digas, Richard, me siento joven, ¿vale? Pero quizá mañana, yo qué sé, estás caminando y te quedas ahí, ¿vale? No voy a ser pajarraco malagüero, no. Simplemente que nadie tenemos la vida comprada. El tiempo no perdona también, cariño. Si tú eres feliz en una situación y no haces daño a nadie, cómetelo. Ya está, cómetelo, cariño. Yo soy la primera persona que te va a decir, cómete ese chuletón. Cómetelo, cariño. Encima, yo que eso es lechal. Es lechal, cariño, fresquito, jovencito, carne, carne blandita, cariño. Cómetelo. ¿Por qué te complicas tanto la vida? Al fin y al cabo, acuario, hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar. Siempre. Y más si dices acuario. Si tú dices y te preguntan qué signo eres, acuario. Uy, 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 uy. No, no, no. Quita, quita, quita. A acuario le gustan los niñatos, las niñatas que cierren todas las guarderías, todas las universidades, que cierren todos los institutos. Es esto, cariño. Siempre te van a juzgar. Siempre. Entonces, tú tienes que hacer lo que realmente te hace feliz. Por eso te digo, no te sientas mal. Tómate un día para ti. Tómate un bre para ti. Reflexiona. Pon en orden todo, cariño. No tengas miedo de repente a liberarte de un cucaracho, porque a lo mejor puede ser que un grupo de vosotros tienen problemas sentimentales. El otro punto, no trates de repente de querer ganar a alguien. El orgullo no es bueno. Bueno, si este cucaracho te dice, yo qué sé, pues sí, ya verás que nadie va a encontrar, no vas a encontrar a otro hombre, otra mujer como yo que te haga la licuadora, ¿vale? Tú vas a decir, ah, sí, lo que tú no sabes que yo ya tengo a alguien que me hace el helicóptero, el helicóptero. No, cariño, porque entonces lo único que hacen es estirar la cuerda, estirar la cuerda, estirar la cuerda. Es mejor, ¿cómo te puedo decir? Perro que ladra no muerde, cariño. Ignóralo. Y verás que luego solito, solita va a venir a disculparse. O simplemente se va a dar cuenta que está haciendo el ridículo o la ridícula. Es así, ¿vale? Todo va a ir bien, me dice Acuario. Hoy estamos muy reflexivos, cariño. Mira, Richard, ¿cómo puede ser? Haces una mezcla de reflexión y licuadora y helicóptero. Hasta gallo metes aquí. Porque así es el canal, Acuario. Tú ya me conoces, cariño. ¿Cómo soy, vale? Tú ya me conoces. Yo por eso que pongo, cuando yo pongo la descripción, hay una opción en YouTube que yo pongo. Mis lecturas solamente son para personas mayores de edad. Ya sé, es esto, cariño. En mi canal no pueden entrar menores de edad. Y si entran, bajo la supervisión de los padres, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Ay, te voy a dar signos, cariño. Se me va la olla. A ver, vamos a ver. Signos. Signos, signos, signos. Me sale un Tauro. Pisces o Acuario. Capricornio. Aries. Otra vez Capricornio. Tú estás lidiando con un Capricornio. Te lo digo, porque el mago está mirando. Unito más. Cáncer. Uy, por Dios, los peores, cariño. No te metas con un cáncer, Acuario. ¿Qué quieres terminar de mente? Loca, lunática. Yo qué sé. No te metas con un cáncer, Richard. ¿Pero por qué dices esto? Porque yo soy cáncer, cariño. Yo soy cáncer. Y pues yo sé por qué te lo digo. Mentira. Son buena gente, pero algunos son un poco cabezotas. Te soy sincero, ¿vale? Son muy cerrados. Entonces, puedes tener un problema ahí. Vamos a ver. A ver qué nos dicen. Pero da igual, cariño. Cuando hay química, hay química. ¿Vale? Y además, si es jovencito, cómetelo también. Ya está. La letra J. Tenemos la letra F. La letra G de gata. O gato techero. Ya te veo ya. La letra H y la letra D. Ya te veo ya. Qué raro que Acuario no sea una gata o un gato techero. Qué raro. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, cariño. Richard. Me estás destruyendo. No, cariño. No. Nos estamos diciendo las verdades. Mentira, cariño. Yo me río contigo mucho. Tú sabes que tú y yo tenemos feeling. Vamos a ver. Imagínate, Acuario, tú y yo saliendo de fiesta. Nos encierran. De verdad. Nos llevan a la prisión, cariño. Muy bien. La carta del juicio. La carta de la estrella. La carta del cuatro de espadas. Tenemos la carta del ocho de espadas. Mira lo que te había dicho, Acuario. Mira lo que te había dicho. Mira. Tú tienes la oportunidad de ser feliz, Acuario. Yo qué sé. Te llueven niñatos, niñatas. Oye, pásate un par, Acuario. Yo necesito colágeno. Muy bien. Mira. Tienes la oportunidad de ser feliz. La carta del juicio y la carta de la estrella. Es como si Dios te da la oportunidad de brillar. Ya sea de repente con un niñato, con un mayor. Da igual. Con Matusalén. Richard, ¿quién es Matusalén? Lee la Biblia, guapa. Guapo. Lee la Biblia. Matusalén es el hombre más viejo del mundo. En teoría, ¿vale? Fue el hombre más viejo del mundo. Matusalén. Entonces, me dicen aquí. Tienes esa oportunidad de poder ser feliz. Te llega el amor. Te llegan las cosas buenas. Pero sin embargo, mira. O tú pides tiempo o tienes miedo. Te pones a reflexionar. Te pones a pensar. Te pones a meditar. Richard, ¿y si esto afecta a mi familia? ¿Y si esto afecta a los demás? Ya te vuelvo a decir, cariño. Mientras que tú no hagas daño a nadie, tú tienes que vivir. Tu familia ha tenido su oportunidad. Tu familia ha tenido, tiene su vida, su historia. Es así. Todo tiene una etapa, cariño. Entonces, me dicen. No tengas miedo. Y aprovecha las oportunidades. Porque pueden ver personas que a lo mejor van a llevar lo que es tuyo, cariño. Lo que tú botas, otra persona lo va a recibir con los brazos abiertos. Y luego, que no existan las lamentaciones, cariño. ¿Vale? Lo quiero a él. Quiero dominarlo. Quiero hacer lo mío. Aunque termine odiándole. Odiándole, sí. Porque me conozco. Te voy a ver en plan Soraya. Yo qué sé. Como gata herida. En plan gata herida. En plan gato herido. Entonces, tienes que también aprovechar las oportunidades. No vaya a ser que venga un listillo o una listilla y te quite, yo qué sé, ese pedazo de carne, cariño. Ese pedazo de carne. Vamos a ver qué nos dicen el tarot de la New. A ver. Vamos a ver, acuario. A ver, cariño, mi colágeno. Te noto reflexivo, reflexiva, cariño. Luego que te lo has comido todo, has dado cinco vueltas al mundo. Ahora me dice, Richard, me meto a un convento. Cariño, por Dios, de verdad. Te vuelvo a decir, cariño. Tú has nacido para comer. Tú no has nacido para ser monja o monje. Es esto. Muy bien, vamos a ver. A ver, luego que te lo has comido todo como Richard, que has dado cinco o seis vueltas al mundo. Y si hubiera vida en otra galaxia, también te lo comes a los extraterrestres. Ahora quieres ser monja. Por Dios, cariño. Eso no te lo crees ni tú, guapa, guapo. Muy bien. Bueno, Richard, todos pueden cambiar. Bueno, el 0,00000000001%. De un millón, uno quizás. Quizás. Puede ser. Quizás. Lo dejo ahí. Ahí, Richard, qué loco que estás. Es que es la verdad, cariño. Muy bien. Vamos a ver. El tarot de la Niu me dice. Hay una persona que te recuerda. Puede ser que vosotros tengan contacto a través de las redes sociales o esta persona está en la distancia. Lo que te molesta, Acuario, es que a lo mejor es un poco indiferente o que a lo mejor de repente, yo qué sé, se ha perdido el contacto. ¿Vale? La cucaracha esta ahora va de digna. Le ha crecido las alitas y ahora vuela la cucaracha. Ahora vuela, ¿vale? Eso es lo que a ti te incomoda, cariño. Esto es lo que te causa un poco de dolor, de sufrimiento. Richard, sabe que yo lo quiero, sabe que yo lo amo. Este niñato, esta niñata, como tiene juventud, me tiene cogido. Ya sabes de dónde. Entonces, esto es lo que a ti de repente te causa un poco de tristeza, de dolor. Sí, es esto. Mi querido Acuario, ten mucho cuidado que a lo mejor me dices, Richard, te equivocas, guapo, ¿vale? Te equivocas, chancletudo, te equivocas. Lo que pasa aquí, que soy yo quien va de digno, de digna. Yo soy la cucaracha ahora, que me ha crecido las alitas y me siento digno y digna. Y hay una persona que quiere saber de ti. Hay una persona, o tú, o la otra persona, llegan al punto de qué? Despiarte, Acuario. Despiarte. No vaya a ser que te hackeen tu cuenta, ¿vale? No de YouTube, espero que no, si no te creas otra cuenta. No vaya a ser que algo de las redes sociales o algo. Mira, porque aquí me dice el ermitaño que puede ser situaciones del pasado o eres tú, Acuario, o es esa cucaracha, ¿vale? Tú ya me dirás en los comentarios. Tú dime, Richard, soy yo la cucaracha que ahora tiene alas y yo voy a entender que esto ha sido una lectura espejo, ¿vale, cariño? Tú sabes que tú y yo nos entendemos, guapa, guapo. Tú sabes, ¿vale? Entonces, y si no la otra persona, pero tú toma el mensaje de una forma general. Yo veo que aquí existen personas que están viendo las redes sociales, que están espiando. Puede ser tú, Acuario, puede ser la otra persona. Tenga cuidado que esto se salga de control, Acuario. Richard, lo siento, Richard. Si no es para mí, no va a ser para nadie. Uy, por Dios, qué radical te veo, Acuario. Qué radical, ¿vale? Sinceramente. ¿Qué te ha pasado, cariño? Acuario, habiendo tanto lomo, te has encaprichado en uno. ¿Qué ha pasado, cariño? Es que, Richard, yo qué sé, esa carne era muy jugosa. Ya sé, cariño, pero hay más carne que comer. ¿Por qué te encaprichas? No vaya a ser que hayas llegado al extremo de hackear a alguien, porque ahí sí te tiro la chancla. No me hagas esto, por favor, Acuario. No, o alguien te ha hackeado a ti. Ya me comentarás, Acuario. Yo no te estoy pegando la bronca, Acuario. Simplemente tú sabes, imagínate que yo soy tu hermano. Richard, vale, quiero una hermana. Vale, soy la hermana que tanto querías. Ya está, soy la hermana. Ponme el nombre que tú quieras. Me da igual. Yo sé lo que soy y yo sé lo que me gusta. Da igual. Soy la hermana. Ya está. Me pondré tacones, plataforma, yo qué sé. Que te está aconsejando. ¿Vale, Acuario? Te está aconsejando qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tendrías que hacer, cariño. Porque una cosa es amor y otra cosa es obsesión. No vaya a ser que te lleven encerrada como una loca o un loco, ¿vale? Y la otra persona también, si está haciendo esto, una cosa es amor y otra cosa es obsesión, cariño. Cuidado que se te vaya la chaveta o que te vaya la olla. Muy bien. Porque yo veo aquí, cariño, yo qué sé, hay un choque de titanes aquí. ¿Qué está pasando? Te desconozco, Acuario. Te desconozco. Luego que te lo comes todo ahora, yo qué sé. Richard, no. No, Richard, no. No lo voy a permitir. Así tú me digas lo que me digas. Lo hecho está hecho, como Shakira. Lo hecho está hecho. Pero bueno, si está hecho a pechuga, ¿vale? A pechuga. Todo lo que tenga que venir a pechuga. Ya te veo, Acuario, de verdad. Luego no me digas, Richard. Piensan que soy un hacker, un virus. Te escribo desde la prisión. De verdad. Yo qué sé, te enviaré las lecturas online. Muy bien. Me sale aquí también la carta que me está diciendo, tú, 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 del tres de espadas. Muy bien, cariño. Y tenemos aquí la carta de la princesa. Hoy, por Dios. Tenemos aquí también. Veo, cariño, que a lo mejor de repente me dice, Richard, ahora nadie va a poder conmigo. Pero yo veo que hay como, hay como una rivalidad. ¿No será que tú también estás compitiendo con alguien por un amor, Acuario? Dímelo todo. Cuéntamelo todo. Chismoséame todo, ¿vale? Soy tu hermana. Soy tu hermano. Cuéntamelo. Porque yo veo aquí, yo veo aquí como una competición, cariño. Yo veo aquí como una competición, sí. Y alguna vez de repente sientes como que caes, como que me dices, Richard, uy. Mira, Acuario, lo que te voy a decir ahora. Guapa. Tú me vas a tener que reaccionar porque si no te veo presa ya. Te veo presa o te veo preso. Tú me vas a tener que reaccionar, cariño. ¿Vale? Ten mucho cuidado con lo que hagas, ¿vale? Ten mucho cuidado. Yo veo aquí que hay una competición. Mira. Opresión. ¿Ves a esta persona que se va a prisión por loca o por loco? Porque así vas a estar tú, cariño, una temporada. Entonces, tú tienes que saber muy bien. A veces, cariño, no vale competir por cosas innecesarias, por perder tiempo. Por eso me dicen, aíslate un poco. Piensa muy bien lo que vas a hacer. Reflexiona muy bien. Hombres y mujeres hay por montón. Oportunidades de trabajo hay por montón, cariño. ¿Vale? Hay por montón. Richard, voy a hacer un, yo qué sé, voy a hacer una emboscada para que pierda el trabajo. Déjalo, cariño. Porque todo el mal que las personas hacen le cae otra vez, le vuelve. Tú no te compliques. Tú no te compliques, cariño. Déjalo. Tú tienes que seguir creciendo, evolucionando, demostrando. Porque yo veo aquí, yo veo que algunos de vosotros inclusive tienen un poco de estrés. Está yendo al psicólogo de repente, ¿vale? Está yendo. Esto es bueno. Tú sabes que yo cuando te tengo que decir una cosa, te digo otra también. Esto es bueno. Hay un grupo de ustedes que está yendo al psicólogo o al psiquiatra. Esto es bueno. Yo te soy sincero. Si yo tuviera más pasta, más dinero, yo también fuera, porque yo también lo necesito. Porque con el psicólogo te desahogas, te orienta. Es como si fuera un coach. ¿Vale? Entonces, esto es bueno, cariño. Si necesita de repente, me dice Richard, necesito ir a un psicólogo, necesito un consejo, hazlo. Porque de esta manera vas a ver las cosas con claridad, me están diciendo. ¿Vale, acuario? Y vas a tener la fuerza, ¿ves? Y sale la carta de la fuerza que nos hablan de claridad. Entonces, cariño, guerra avisada no mata gente, ¿vale, cariño? Guerra avisada no mata gente. Ten cuidado con los impulsos. Ten cuidado de repente si a lo mejor lo tuyo ya no es amor, sino obsesión. Richard, lo quiero, Richard. Ay, Richard, si tú supieras, Richard, cada noche, como aullaba, Richard. Si tú supieras el helicóptero, el venadito tomando agua, Richard, por Dios. Estoy tan caliente, más caliente que el filo de una plancha. Yo te entiendo, acuario. Yo te entiendo, ¿vale? Pero una cosa es obsesión y otra cosa es amor, ¿vale? Al fin y al cabo, una noche loca lo podemos encontrar cuando tú quieras, ¿vale? Y donde quieras y como quieras. Es esto. Entonces, pero otra cosa es amor, cariño. No confundamos las cosas. No, ¿vale? Y tú me dices, Richard, nos llevamos de maravilla, ¿vale? Yo qué sé, en las cuatro paredes. Uy, si tú supieras, Richard, nos botan inclusive porque hacemos mucho escándalo. Lo pasas bomba, cariño. Lo pasas bomba. Pero recuerda que esto es más en lo que es en la parte sexual. No es. Yo no veo que puede haber una mezcla. Pero si tu intuición, tu corazonada me dice, Richard, solamente me quiere para ese punto. Pero cuando yo lo digo, te voy a presentar a mis padres. Uy, no, 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 no. No tengo tiempo. Estoy deshidratado, deshidratada. Entonces, haz un balance. ¿Vale, acuario? Por Dios. Hoy estamos muy reflexivos en esta lectura. No sé por qué. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen malas cartas? Vamos a ver las características. A ver, acuario. Vamos a ver. Ay, mi querido acuario. Me he divertido contigo, cariño. Me he divertido. Tú eres muy especial. Te soy sincero. ¿Vale? Mucho de vosotros, de repente, una persona te pide tiempo. Puede ser que sea de piel blanca, cabello rojo, cabello largo, elemento agua. A lo mejor, de repente, inclusive es un piscis. Puede ser. Veo que esta persona, de repente, tiene a su cargo familia, hogar o algo. Tiene a su cargo algo. Por eso te pide tiempo. Un grupo de vosotros también está lidiando con una persona que puede ser también elemento agua, me dice. Quizá de repente con esta persona has tenido un enfrentamiento, una discusión, o no se hablan, o no se ponen en contacto. Pero, sin embargo, veo que él te piensa, ella te piensa y tú también. ¿Qué es lo que pasa aquí? El orgullo. El orgullo. Porque encima tengo aquí la carta del ocho de oros. Tengo aquí. Pero, sin embargo, también me están diciendo, tú vas a encontrar tu camino. O tú vas a salir de esta, ¿vale? Todos son ciclos. Porque si tú te das cuenta, estos son ciclos lunares. Es parte de la relación. Es parte de la evolución, cariño. Veo que muchos de vosotros también quieres empezar otra vez de nuevo. Quieres rescatarte, me dicen. Vas a tener un encuentro de amistades, de amigos. Te va a hacer mucha ilusión. Vas a estar saltando de un pies. Puede ser que sea en un supermercado, en un parque, en una guardería, en una escuela. Hoy, por Dios, que cierren las guarderías. Llegó Acuario. Uy, Acuario. Ten mucho cuidado, Acuario. Mayores de 18 años, por favor, porque si no te van a llevar presa o preso, guapo, guapa. Muy bien. Para aquellos que a lo mejor de repente vosotros están enojados, como que no se hablan. Ha habido una discusión o algo. Hombres o mujeres. Vamos a decir hombres. Ahora, cabello corto, canas. Tiene muchas canas. Barba también con cana. Con textura gruesa. Puede ser que viva cerca del mar, de la playa también. O simplemente su trabajo está vinculado con el mar, la playa o practica un deporte acuático. ¿Por qué no, vale? Es una persona un poco cerrada o cerrada. Nariz perfilada, labios gruesos, ojos grandes, secas pobladas. Tiene algún tipo de dije o de repente le gusta utilizar un collar o algo, algo relacionado con el mar. O a lo mejor tiene, yo qué sé, una ola, un delfín o algo. Muy bien. Una piraña. A lo mejor tiene una piraña. Veo que a lo mejor de repente muchos de vosotros tienen la necesidad de avanzar. Tienen la necesidad de repente de empezar un proyecto o un negocio. Lo vas a hacer, cariño. Veo que muchos de ustedes necesitan encontrar su camino, su mundo, su lugar. Muchos de vosotros de repente están lidiando con hombres o con mujeres que tienen el cabello largo, negro. Algunos de ellas están bronceadas. Puede ser que sea tu jefe, tu jefa o tiene su propio negocio, su empresa. Algunos de ellos o de ellas vivan de repente en lo que es en una isla. Porque veo esto, una isla, ¿vale? Me dice, el encuentro que vas a tener con viejas amistades mayores de 40 años. Tómale edad que suene contigo. Porque puede ser menor o puede ser 70, 80. Tómale edad. Pero veo que uno de las dos partes tiene un hijo. O vosotros de repente tienen un hijo en común. O te enteras que a lo mejor tenías un hijo o una hija con esta persona. Puede ser que esta persona sea un profesor o una profesora también. O simplemente vas a coincidir en un parque, en un centro comercial. Yo qué sé, hay niños, hay parques, hay perros, hay de todo aquí. O sacas a pasear a tu perro. La carta de los de copas. Muchos de vosotros va a encontrar ya. O se va a reencontrar con el gran amor de su vida. O te das cuenta que esta persona es y será o fue el gran amor de tu vida. O simplemente tú vas a conocer a una persona con estas características. En un parque, centro comercial que saca a pasear al niño, al sobrino, al perro. Y va a ver química. Vosotros dos se van a quedar mirando como... Sus ojitos se lo va a hacer como huevos tibios. Es así. Va a decir, Richard, no sé qué me pasó. Hubo una conexión. Es así. Reventó el bim-bam. Pasó el bim-bam aquí. Va a haber un flechazo. Y veo que esto no se queda ahí. Vosotros van a continuar. Van a continuar. Siento que vas a encontrar a tu alma gemela. ¿Vale, mi querido Acuario? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Un besote. Ya me estarás diciendo si te ha agradado, ¿vale? Bendiciones y hasta la vista, cariño. Gracias, gracias por tu apoyo. Suerte. Gracias. Gracias. Gracias.